de la gente. Señores, feliz tarde, bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación a través de Sol, la plataforma que llega hasta donde usted esté, ciento seis punto cinco, nos pueden seguir en la web, también nos pueden seguir en las redes. Con nosotros, ¿Verdad? Siempre tenemos un contenido muy interesante para ustedes, y yo particularmente me siento muy feliz de estar acompañado de la bellísima Marta Figuereo, y de la voz que encanta, Denisa Ortiz. Hola, Marta. Hola, Carlos, buenas tardes, buenas tardes, Denisa, buenas tardes a todas las personas que sábado tras sábado siempre están dándonos apoyo, esperando la especialidad de la casa, la especialidad de la cocina, en cierto modo, porque es a la una y es hora de almuerzo. Denisa. Hola. Hola, Carlos, hola, Marta, hola, la República Dominicana, y claro, está nuestra diáspora a nivel internacional que nos sintonizan a través de la ciento seis punto cinco FM. Digo diáspora, Carlos, porque muchos me dicen, pero ven acá, siempre saludas a República Dominicana, pero a veces te sintonizamos por las plataformas digitales, entonces, danos nuestro saludito, así que a todos los que nos sintonizan en el mundo entero, bienvenidos a Sábado de Consultas. Interesante, Sol llega a través del mundo, la web es una magia interesante, a propósito de eso, quiero saludar a Joaquín González, que está en sintonía con nosotros, precisamente, desde Tampa, y gracias a la magia del internet, como él, yo sé que hay otros dominicanos que nos siguen cada sábado, y de hecho, han participado en el programa con sus preguntas. Recuerden nuestras redes, el programa es arroba ese consulta RD, tanto para Twitter, Facebook e Instagram, y a través de la línea telefónica del ocho cero nueve cinco cuarenta diez seis cinco, usted también se puede sumar a las interesantes conversaciones que vamos teniendo, tanto en la sección de hoy, que tenemos la consulta de salud, como en la consulta de marketing, sus redes jóvenes. Así es, también yo no me voy a quedar detrás, porque en Tampa, Esther Moreta, nos escucha, y en Dallas, José Pérez, y Lidia Sena. Este, nada, estamos aquí para ellos. Bueno, si se anima, nos puede escribir a través de las redes del programa, arroba ese consulta RD, y así cada vez que tenemos una intervención, lo podemos ir saludando. Así es. Nosotros tenemos en la consulta de salud, una interesante conversación hoy con la doctora Margaret Mateo Calderón. Ella es dermo, derma oncóloga, dermatóloga estética, también es dermoscopista, y dermatóloga certificada. En la segunda conversación, en la consulta de marketing, nosotros estaremos hablando con Christopher Emanuel Peña. Él es, él tiene un emprendimiento muy interesante, chef, nutriólogo RD, y queremos que él comparte esa experiencia con ustedes, esas personas que tienen esa necesidad de mantener control de peso, de bajar su peso, él lo ha hecho de una manera innovadora, y nos parece muy interesante que ustedes conozcan de esa, de cómo él ha desarrollado esta, esta iniciativa. Cada sábado nosotros estamos acá interesados en que usted se sume a estas conversaciones que vamos sosteniendo y participe a través de la línea telefónica o también a través de nuestras redes. Hay dos noticias, mañana, por ejemplo, la República Dominicana, los dominicanos celebramos el ciento setenta y ocho aniversario de la independencia nacional, pero también el mundo está experimentando una situación de una guerra que mantiene a todos en la expectativa y en vilo porque se sabe que la guerra comenzó esta semana, pero uno no sabe cuándo terminará, ni qué camino, ni qué destino pudiera esta terminar tomando, y eso es lo preocupante, lo lamentable que en el siglo veintiuno tengamos que estar hablando de situaciones tan dolorosas como esas. Antes de iniciar el programa siempre pasamos una mirada por las tres tendencias que son las informaciones que acontecen tanto en nuestro país o el resto del mundo, en nuestra mirada de hoy, la queremos dedicar a la tecnología. Me llamó mucho la atención que hay una empresa que se llama Alcampo Produción, ellos han añadido el uso de blockchain a la producción de huevos. Resulta que a través de su celular usted puede consultar el código QR que trae el envase donde vienen empacados los huevos y a través de eso usted puede obtener las informaciones de inclusive antes de que la gallina ponga el huevo. Es decir, puede tener información de cuántos años tiene la gallina, con qué fue alimentada esa gallina, en qué lugar del mundo está esa gallina y a qué hora fueron colectados los huevos. Esta información es muy interesante y va a llevar mucha tranquilidad sobre todo a través del uso de la tecnología blockchain que en tiempo real, usted podrá tener todas esas informaciones las cuales podrán ser actualizadas por parte del productor sin la intervención de terceros. Esto le da cierta tranquilidad a las personas que siguen la calidad de los productos y que le gusta consumir productos de calidad también, pero que sobre todo estén frescos y contener información acerca de todo ese proceso que ha intervenido, qué alimentación recibió esa gallina y cómo él puede esto pues descodificarlo a su vez para elaborar sus dietas. Así que ustedes saben, muy interesante. Excelente, muy bueno, muy bueno. Es bueno subrayar, Carlos, que esa parte la pude visualizar también en nuestra visita en Madrid y me sorprendió que la carne, ustedes lo hacen a través del código QR y le permite ver el árbol genealógico de ese animal que usted está adquiriendo. Así que estoy sorprendida con los huevos porque saber antes de que salga el huevo y todavía me voy más lejos lo que ha comido esa gallina. Así es, muy interesante. De hecho, eso debería ser una tecnología que poco a poco debe ser masificada e incorporada en cada uno de los productos que estamos consumiendo porque muchas veces lo que dice el etiquetado no guarda relación con el contenido del producto ni mucho menos con la calidad. Así es, estaría seguro que está comiendo algo bueno. Bueno, mi mirada es una parte de reflexión, una parte de mirada y es con relación a una reflexión con relación al evangelio de Mateo, que es el capítulo 23, versículo 4, que dice atan cargas pesadas y echan en las espaldas a la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Y hablabas tú, Carlos, al principio sobre los 178 aniversarios de la independencia y así como digo yo, hemos vivido, así hemos vivido en estos 178 años de independencia entre luces y sombras en la República Dominicana, con más sombras que luces realmente y dentro de las luces, oscuridades que benefician con luz a los que quieren ponernos esos fardos pesados en la espalda. Y yo pienso, hemos vivido así en estos 178 años. Sí, me va a decir que hay luz, pero hay mucha oscuridad. Realmente, hemos vivido con pocas verdades de creer lo que nos dicen y esforzarnos nosotros por y para la gente que quiere que nosotros hagamos lo que ellos quieren. Señores, en estos 178 años, realmente, lo que sí cargaron los que nos dicen. Los fardos pesados y los fardos pesados y nos ayudaron a la espalda fueron estos padres de la patria que sí se reunieron, que sí pelearon y que sí liberaron a la República Dominicana. Ojalá que nosotros a partir de quienes sean, nos digan las memorias y todos sean memorias que también lo incluyan y que también esas memorias los ayuden a cargar sus fardos. Muy bien, tu mirada, Denisa. Bueno, como cada sábado, mi mirada, y me voy con temas tecnológicos, no tanto como con animales, pero aquí vamos. Les anuncio, señores, que Siri, recibirá, sí, Siri, nuestra querida Siri, en la marca Apple y en el sistema iOS, recibe una voz nueva. Nueva. Wow. Pero esta vez lo que llama mucho la atención es que de género no binario y que estará disponible en nuestro, como parte de lo que es el iOS 15.4. Para nadie es un secreto que Apple ha incorporado y ya disponía en una versión en inglés de cuatro voces diferentes en las que estaban vinculadas con géneros binarios. Es decir, cuando tú configuras el Siri de tu celular, este te califica como mujer u hombre. Ahora mismo, en la nueva actualización que vendrá próximamente en nuestro iOS 15.4, estará disponible el Siri no binario, lo que determinará que no tendrá género. No sabemos si será mujer o si será un hombre. Bueno, la tercera vía siempre. Bueno, de hecho, uno ve que el mundo ha ido evolucionando en ese tipo de creencias y aceptaciones y ya no se limita únicamente al género tradicional de hombre o mujer, sino que hay también la opción de que usted decida ser quien usted quiera ser. Bueno, pero yo respeto tu opinión. No es que el mundo ha ido evolucionando. Han ido forzando al mundo para que evolucione a favor de. Bueno, bueno, es una forma de apertura también que uno está convocado a aceptar, porque de eso se trata el esquema y el estilo de vida que nos toca afrontar en este siglo XXI. Nosotros ahora vamos a una pausa y cuando retornemos, continuamos con más contenido de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación. Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas.